Buenos días compañeros diputadas y diputados, con su permiso presidente. A nombre propio de la diputada Marta Ávila Ventura, por economía parlamentaria solicito que este punto de acuerdo se inserte de manera íntegra en el diario de los debates. En 1978 en la Ciudad de México viví una de las más grandes transformaciones al paisaje urbano, al ampliar calles y avenidas para dar espacio a una serie de ejes viales cuyo objetivo era agilizar el tránsito capitalino. Un año después, en 1979, se inauguran los primeros 15 ejes viales, pero el proyecto no estaba completo. La idea inicial era hacer 34 ejes viales, sin embargo actualmente hay 31. Han pasado ya 40 años de este hecho sin que el proyecto se haya terminado de construir por completo dentro de este periodo de tiempo. la ciudad se ha transformado, sin que esto haya traído cambios al proyecto original de la finalidad de adaptarse a las necesidades actuales de la ciudad. El Eje Nueve Sur, según su trazo original, deberá recorrer desde Avenida Tasqueña, con rumbo a la Alcaldía de Iztapalapa, pero esta ruta ahora ya presenta condiciones de inmovilidad, debido a que con el paso del tiempo en esta zona que abarca las colonias Fuego Nuevo y el Barrio México de Culhuacán, encuentran asentamientos consolidados, en los que alrededor de los 30 años se comenzaron a construir viviendas y al día de hoy existe un número importante de familias que las habitan y se construirá el tramo proyectado en mención, se verían fuertemente afectados. Es necesario mencionar que aunque no se tiene proyectado llevar a cabo a corto plazo el proyecto del tramo en cuestión, no se ha confirmado que exista la cancelación de este. En 2016, la séptima legislatura de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal se presentó en un punto de acuerdo en el que se solicitaba modificar y autorizar el trazo para llevar a cabo este proyecto, ya que se ha realizado como el trazo original estaba planeado. Se afectaría de forma negativa a los habitantes de esta demarcación. Sin embargo, no se tiene reporte de que se hayan realizado las evaluaciones pertinentes. Considerando que es necesario seguir brindando opciones que permitan la conectividad a los ciudadanos entre los diversos puntos de la ciudad, será necesario estudiar las alternativas respecto a este proyecto en caso de ser necesario, ya que donde se tenía considerada la construcción del tramo es muy cercano a las faldas del Cerro de la Estrella. Los legisladores de Iztapalapa estamos comprometidos a coadyugar y a resolver los problemas de movilidad, entendiendo que es indispensable para el ejercicio de otros derechos. Además de saber si existe algún interés específico en el proyecto, ya que se tiene información respecto a algunos actores políticos que están utilizando la falta de información en este tema de amedrentar a los vecinos de esta zona. Por lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de este honorable Congreso de carácter de urgencia y novia resolución lo siguiente. Proposición con punto de acuerdo. Primero, se solicita a los titulares de la Secretaría de Obras y Servicios de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, informen avances, modificaciones o continuidad que se ha dado respecto al trazo original del proyecto del eje vial Nueve Sur y su posible construcción. Segundo, se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Comisión de Recursos Naturales, ambas de la Ciudad de México, que en el caso de la evaluación para verificar la vialidad del proyecto del eje Nueve Sur, arrojará datos que demostrarán que es inviable seguir con la construcción de dicha zona. Se realicen los trabajos pertinentes para reforestar el tramo que aún no ha sido alcanzado por la mancha urbana, tanto como sea posible para preservar el área natural protegida por el Cerro de la Estrella. Muchas gracias. Gracias, diputado.